Así es por continuar con nosotros, vamos a platicar en ese momento con las autoridades de la Escuela Preparatoria del Municipio de Villa Corona, en el caso del director y en el caso de Acatlán de Juárez del Módulo, aquí el coordinador. Y es que en los últimos días se han registrado pues varias actividades, el pasado sábado hubo una actividad específicamente en las instalaciones de la Escuela Preparatoria de Villa Corona, donde hubo buena respuesta por parte de la población a servicios de salud que imparte la Universidad de Guadalajara y que afortunadamente, bueno, en este recorrido han salido a las prepas metropolitanas, pero también salen las prepas regionales. Gracias Alex, gracias a tu auditorio que felizmente nos permite entrar a sus hogares, fíjate que sí, recordarán amigos del auditorio, sobre todo aquellos que tienen hijos en la Escuela Preparatoria de Villa Corona de Acatlán de Juárez, que llevamos a cabo hace muy poco tiempo, una visita de parte del doctor Leobardo Alcalá, en la que él trae un programa que se llama Ayudemos a Ayudar, en la que se tocan varios temas psicológicos, de ansiedad, depresión, de salud reproductiva, embarazos prematuros, pero sobre todo de prevención, y dándole continuidad a este tipo de acciones que la Universidad de Guadalajara, preocupada no solo por el tema educativo, que es fundamental, la promoción de la cultura, la investigación y desde luego la docencia, que es la misión de la universidad, pero esta administración a cargo del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, está muy determinada, muy decidida a convertirse en factor de cambio dentro de la sociedad, y ha implementado trabajos de estos que parten desde las preparatorias, cosa que antes no ocurría Alejandro, antes este tipo de programas pues estaban más dirigidos, quizás en el área de la salud, específicamente aquellos que se estaban formando, para ser dentistas, para ser médicos, para ser enfermeras, pero en esta ocasión todos esos servicios los han sacado a la comunidad, ni siquiera con exclusividad de la comunidad universitaria, es decir, a la comunidad abierta en general, efectivamente han hecho un recorrido por la zona metropolitana, pero también están visitando las comunidades de las prepas regionales, y en fortuna tocó este pasado 28 de octubre, que efectivamente visitaron la preparatoria de Villacorona, equipo médico, equipo de odontología, equipo de oftalmología, abogados, contadores, también estuvieron con nosotros, gente de psicología, y debo decirte que felizmente tuvimos una muy buena reacción de parte de la comunidad, contamos con 185 personas que acudieron a uno o más de estos servicios, y tan así que me reportan la numeralia de Nos Late Servir en Villacorona, fueron 1,494 diferentes servicios, entre áreas de la salud, jurídicas, psicológicas y de diversa índole, entonces, pues quiero agradecer a través de este medio al doctor Ricardo Villanueva, por supuesto, a la licenciada Nayeli Robles, que es la encargada del proyecto y del programa a nivel estatal, pero sobre todo a la comunidad de Villacorona, y desde luego de Acatlán, porque hubo algunos de Acatlán de Juárez que acudieron hasta Villacorona, se desplazaron hasta allá, para darse cuenta de las bondades de este programa, que debo decirte Alex, que sí, se aplica en Jalisco, fundamentalmente es por la Universidad de Guadalajara, pero platicando con su responsable, con la maestra Nayeli Robles, pues han ido hasta la Cámara de Diputados. Sí, han salido ya del Estado. Porque el proyecto es novedoso, porque se trata justamente de que los recursos que se destinan a la formación de los nuevos cuadros, de los nuevos médicos, de las nuevas enfermeras, de los nuevos especialistas, pues se vaya a la comunidad. Finalmente no hay que olvidar, Alejandro, que la Universidad de Guadalajara es una universidad pública, y como tal nuestro presupuesto proviene de la gente. Sí, el joven paga una orden de pago que no rebasa los 300 pesos, 350 pesos, pero a cambio de eso, se puede convertir en arquitecto, se puede convertir en contador, se puede convertir en médico. Entonces me parece que el beneficio que la universidad otorga a la colectividad está sin duda ahí palpable, muy a los ojos y a la vista de todos, pero vamos más allá. Llegamos con los servicios que son tan necesarios, más en estos tiempos de crisis, donde el sistema de salud está colapsado, donde hay muchas necesidades económicas, donde es necesaria la asesoría en áreas jurídicas y en áreas contables, porque todo el mundo tenemos problemas. Entonces, a mí me parece que la universidad no se queda solamente en su papel, el cual hace muy bien, sino que da el extra y va un poco más allá. Creo que más allá de todo esto que pasó el sábado, director, la temática que trae el rector Villanueva, pero sobre todo lo que ya se hacía aquí en Acatlán y en Villacorona, que era el tema de involucrar a la población en general, por ejemplo, en el caso del Día de Muertos, era esa parte, ¿no? O sea, que no se quede nada más en que el chico va a la escuela y se acabó, y que los maestros están en la escuela y pues me toca verlos, pero pues ya cuando hay junta, o cuando hay algún regaño, algún reporte, pero no los conozco más allá. Y ustedes, desde años atrás, digo, a excepción del tema de la pandemia, pero traían esta idea ya de sacar la preparatoria afuera, de que los maestros los vean la gente, la comunidad, algo que ya no se usa mucho en nuestra región. Es que no tiene mucho sentido, Alex, gracias por el apunte, te lo agradezco, porque además es un halago para nosotros, porque efectivamente la intención, no me dejará mentir el coordinador del módulo, la intención de esta administración, en la que ya tenemos ocho años, con diferentes cambios, si tú quieres, pero es la misma administración, es justamente hacernos sentir en la comunidad, porque a ella nos debemos, y lo hemos hecho llevando actividades culturales y recreativas a la comunidad. Hoy, me parece que fuimos más trascendentes, porque llevamos servicios que son muy sentidos para todos, simplemente, si no hay salud, pues olvídate de todo lo demás, ya ni te preocupes por si tienes que trabajo, si no hay salud, no hay nada, entonces es importante que valoremos este tipo de esfuerzo, yo agradezco a la comunidad que no dejó, no hizo caso omiso de la invitación y que estuvieron ahí, antes, pues me hubiera gustado que hubiera más gente, desde luego, pero ni se dieron abasto, es decir, hubo un flujo constante y ahí la labor de la universidad se vio, yo estoy muy contento con ello, y acerca de lo que tú dices, efectivamente, a mí me parece que si la universidad no se hace sentir en su comunidad, algo está dejando de hacer, cierto es que, pues a lo mejor cumplimos viniendo un horario, una clase, una evaluación, y nos vemos el próximo semestre, pero creo que nos quedamos muy cortos a las posibilidades que tiene la universidad, y digo, en unos minutos más me gustaría platicarte de otro tema que también me parece relevante y que tiene que ver con conciencia social. También le entra la universidad, pero no sé si el coordinador, porque esto que tú dices, de que hemos salido, el año pasado me parece, fue muy exitoso porque no solo nos mostramos hacia la comunidad, sino que abrimos las puertas, la invitamos, vengan aquí a la prepa y conozcan lo que son las instalaciones de la escuela, para que vean lo que ha crecido esta escuela, en ocho años, que yo he tenido el placer de dirigir esta escuela, Villacorona y el módulo que depende de ella, ha crecido de manera notable. Comenzamos, Alejandro, con 204 estudiantes, el dictamen fue de 204 estudiantes que se distribuían en seis semestres. Entonces estamos hablando que en promedio era una treintena de jóvenes por cada semestre, en promedio, porque no era así, la mayoría se concentraban en primero, pero para hacer una referencia, hoy tenemos más de 700 alumnos en un lapso muy breve, ¿qué quiere decir? Que hemos crecido más de tres veces el tamaño original, más de 300% de crecimiento solo en el módulo, y eso es gracias a la labor constante que han hecho el coordinador y los coordinadores que han estado, los profesores desde luego, y a que han reconocido en la comunidad un beneficio de que la Universidad de Guadalajara se siente aquí, y aquí es inevitable para mí evocar una figura que fue fundamental en la historia de la universidad, como fue el licenciado Raúl Padilla, que tuvo la visión de darse cuenta que la universidad no se podía quedar en Guadalajara, aunque se llamara Universidad de Guadalajara, que tenía que salir a las comunidades y en ese sentido generar oportunidades a los jóvenes. Y creo que Acatlán de Juárez, que Villa Corona, se han convertido en un prototipo del sueño que el licenciado tuvo, pues hace más de 30 años, en el que él veía una universidad extendida por todo el territorio de Jalisco, y queda claro que tenía razón en su visión, porque de tener un puñado de estudiantes, hoy tenemos muchos, y desafortunadamente nos hemos visto en la necesidad de no poder admitir al 100% de los que aspira. Sí, también esa parte ha sido parte del mismo proceso, entre más calidad, más demanda, más atractivo hace la universidad, pues un poco más de gente empieza a regresar. Y bueno, en el caso del licenciado Raúl Padilla, lo podemos criticar de muchas cosas, pero no podemos dejar de reconocerle el gran esfuerzo que hizo, y que hoy en día tengamos preparatorias en la mayoría de los municipios, y en el caso donde no hay preparatorias regionales, hay módulos. Y Sao, que a ti te ha tocado, que en el caso del módulo de Acatlán de Juárez, los chicos después de regresar de la pandemia, regresaron con muchas ganas, con muchas ganas de lucir, de triunfar, y de poner en alto la escuela preparatoria. Es correcto Alejandro Santos, envió un cordial efecto saludo a toda la comunidad universitaria, en especial a los padres de familia, y como bien lo mencionas tú Alejandro de los Santos, después de ese escenario tan devastador, que fue la pandemia, que paralizó al mundo entero, pues ahora regresamos, nos reincorporamos a esta nueva normalidad, y sobre todo los jóvenes, en el caso muy particular de la prepa regional de Villacorona, y su módulo Acatlán de Juárez, muy participativos, muy comprometidos. Hoy nada menos tuvimos la oportunidad de celebrar, reconocer a todos aquellos alumnos que han participado en olimpiadas regionales y estatales, y poniendo en alto el nombre de la preparatoria regional de Villacorona, y su módulo Acatlán de Juárez. Quiero mandarles un afectuoso saludo a los padres de familia, y decirles que nos sentimos pues muy halagados, el saber que la preparatoria regional de Villacorona, y su módulo Acatlán de Juárez, participa, se compromete, y gana. Ya es referente, por citar algún ejemplo, por ejemplo en el caso del fútbol y voleibol femenil, en la zona Valles, donde participamos el jueves pasado con preparatorias como Ameca, como Tecolotlán, como la propia San Martín, Tala, pues las mujeres refrendan este campeonato, no sobra de la casualidad, es resultado de un trabajo exitoso, continuo, de acompañamiento, y hemos estado presentes en las olimpiadas de la ciencia, sacando primeros lugares, el primer lugar de matemáticas, con el joven Alan Hernández García, el de pensamiento matemático, que fue sede en la preparatoria de Autlán de Navarro, primer lugar en esa olimpiada, también tenemos la preparatoria de Catán de Juárez, tiene el primer lugar en la olimpiada de lengua española, y Alan Pérez, primer lugar y mejor evaluado, calificado en el nivel 1 en la olimpiada estatal de química, quien actualmente está participando, por formar parte del selectivo de Jalisco, para participar en las olimpiadas nacionales, hemos visto que la Universidad de Guadalajara, ha sido un referente en las olimpiadas de química, nada menos un joven de la preparatoria de Cocula, ganó medalla de plata, en la pasada contienda iberoamericana, a mí me parece que el joven Alan Hernández, tiene todas las condiciones necesarias, los conocimientos y las aptitudes, para representar muy dignamente, como lo ha hecho a la región, y a la Universidad de Guadalajara, y muy probablemente lo veamos en otras esferas. En este proceso, vemos que los chicos se involucran, pero también le aportan, de repente hay chicos que dicen, oigan, necesitamos salir a buscar con quien jugar, pero la prepa no puede poner el camión, vamos a hacer una cooperacha, y los chicos quieren competir, quieren ver el nivel que traen, y quieren ver donde pueden crecer más, esa parte también motiva a ellos. Claro, por supuesto que el joven de Acatlán de Juárez, y la prepa regional de Villacorona, se compromete, sobre todo se emociona, es muy entusiasta, es muy participativo, y en el caso del deporte, como han visto gratamente, que han sobresalido en el Spilling Bee, que es un concurso muy, pero muy exacto, donde tienen que deletrear con mucha precisión, una palabra con cerro equivocación, pues el joven Oliver, por mencionar a alguien, pues es el cuarto lugar, en la Olimpiada de Interprepas, entonces hemos sobresalido, en diferentes áreas, y el deporte no ha sido la excepción, pero sobre todo el alumno se compromete, sabe, y sobre todo es muy participativo, después de esta pandemia, que como lo hemos comentado, pues bueno, paralizó al mundo entero, el joven sabe que debemos de actuar, que debemos de continuar, con esta nueva adaptación, y esta nueva normalidad, y por supuesto que existe ese entusiasmo, que ha sido bien canalizado por el director, por los profesores, y que sobre todo hemos podido destacar, y sobresalir en las diferentes olimpiadas de la ciencia, quiero decirles que, y quiero felicitar a los profesores, que muy atinadamente han hecho olimpiadas internas, porque nos ha permitido identificar y reconocer, las habilidades de los estudiantes, en el pasado febrero, que fuimos a las secundarias, y que tu servidor fue a cada una de las secundarias de la zona, ya nos esperaban, porque ya conocían los avances, la grandeza, la participación de la preparatoria regional de Villa Corona, y su módulo de Catalan de Juárez, y había jóvenes que decían, voy a participar en fútbol, voy a participar en voleibol, voy a participar en química, voy a participar en matemáticas, es decir, hemos ido creciendo y expandimos, y yo creo que, la preparatoria regional de Villa Corona, y su módulo de Catalan de Juárez, es un referente sólido, en la región Valles, y no nomás ahí, ya en la región estatal, ya estamos dando de qué hablar de manera muy positiva, y muy proactiva. Director, en este sentido, creo que la prepa de Villa Corona, específicamente, y bueno, su módulo de Catalan de Juárez, usted ha tenido ocho años, la oportunidad de estar aquí, pero si ha visto un gran crecimiento. Desde luego, en todos los aspectos, y tampoco queremos tomar un mérito, que no nos corresponde, los chicos tienen talento, nosotros somos facilitadores, en el mejor de los casos, identificamos ese talento, y quizás tenemos la fortuna, de alentarlo adecuadamente, pero, esa es la gran bendición de tener, de contar con una institución educativa cercana, porque, pues es un semillero que permite, que los jóvenes florezcan, en el talento que tienen, si es cultural, si es deportivo, o si es académico, científico. Entonces, claro que hemos visto ese, ese crecimiento, y el que nosotros estemos alentando, la participación de los jóvenes, que implica un esfuerzo, presupuestal, desde luego que sí, de personas, de disposición de tiempo, de traslados, no es que nos sobre, la cantidad de trabajadores, porque no es así, implica un esfuerzo, pero, creo que, cuando nos atrevimos a dar ese paso, pues los chicos se dieron cuenta, de lo que eran capaces, y hemos ido alimentando en ellos, esa parte importante que es, que está en el currículum oculto, y que tiene que ver, con entender, el papel que ellos pueden jugar, en la sociedad, una vez que terminen la preparatoria, atreverse a hacer, y no quedarse con el temor de, híjole, para no regarla mejor no hago nada, no, es importante hacer, en el camino te vas a tropezar, que bueno, te sacudes, y te levantas, y continuamos creciendo, y es lo que ha pasado aquí en la escuela, hoy estamos, celebrando a los chicos que ganaron, pero a lo mejor, por cada chico que ganó, hay tres o cuatro que no, que nos dieron ese paso, y sin embargo, esos también son ganadores, porque ya entendieron, que hubo cosas que dejaron de hacer, o hubo un pequeño esfuerzo adicional, que no cubrieron, pero que, van por la revancha, y eso me parece que es fundamental, porque, Alex, tú y yo somos padres, el maestro, somos padres de familia, que es lo que uno quisiera, pues que a los hijos les fuera uno bien, pero necesitas, que se enfrenten un poquito a los retos, incluso, que haya fracasos, y discúlpenme a lo mejor la expresión, pero sí que haya, un modo de ver, la vida, en el que entiendan, que a lo mejor, no todo sale, a pedir de boca, de tus deseos, pero que eso no me va a detener, y eso no va a impedir, que el día de mañana, yo vuelva a hacer el mismo esfuerzo, o mejor, para obtener el resultado que deseo, entonces, es parte de nuestra formación. Y los chicos, hace un momento, lo comentaba con Sao, que los chicos se emocionan, y se involucran, porque voy a comentar algo, a lo mejor, no sé si les ha tocado a ustedes, pero yo he escuchado, de repente, que en el caso de los altares, los papás dicen, es que los maestros, me pidieron tanto para altar, y luego me piden otro tanto, y otro tanto, y no son los maestros. No, son los chicos los que se organizan. de que son los chicos, no, es que el tercero ve, lleva un carro así, yo quiero una camioneta, tal cual, y luego el cuarto, quiere la música, y luego el otro, quiere la bocina, y entonces los papás, de repente tenemos esa idea, o tenemos esa idea de que, no, pues es que se está gastando mucho, pero no, es la misma competencia, es el reto que entre ellos se genera, entre ellos, así es, y es al no dejarse, a ver quién sale más bonito, y quién sale mejor, pero es una competencia sana, claro, qué bueno que haces esa aclaración, con los papás, porque ciertamente nosotros los motivamos, los entusiasmamos, no los detenemos, pero ellos son los que, le pisan el acelerador, sí, ellos quieren correr rápido, rápido, lo más que se pueda, y traen esa parte, pero creo que también motivan a los papás, porque eso te da, un margen a que, bueno, déjame ver qué hizo, qué hicieron, porque se apasionan tanto, por un programa, por un evento, que van a tener, por ejemplo, el próximo jueves, y están cordialmente invitados, qué bueno que lo tocas Alex, aquí los esperamos, el próximo jueves, en el módulo de Villacorona, digo, perdón, en el módulo de Acatlán de Juárez, de la prepa de Villacorona, a partir de las 5, 5 y media de la tarde, ya habrá servicio, aquí el coordinador, no lo afinará, pero es aquí, en la escuela, ahorita les dirá, la temática específica, y en el caso de Villacorona, pues es, es el tradicional desfile, ahí no nos quedamos en la escuela, una ocasión, en la pandemia, lo hicimos dentro de la escuela, pero la verdad es que, en Villacorona, si la comunidad espera, que los chicos salgan, y los mismos chicos, como tú lo mencionas, con los carros alegóricos, quieren salir, y es parte de este rescate, de tradiciones, y este fomento a la cultura, y nuestras raíces mexicanas, en Villacorona, ¿a qué hora? en Villacorona, a partir de las 5, el desfile, y el festival cultural, a las 7, en la plaza principal, coordinador, en el caso de Acatlán de Juárez, si, hago un atento, y correo la invitación, a todos los padres de familia, y al público en general, a que nos acompañen, este jueves 2 de noviembre, a partir de las 5.30, de la tarde, la temática, va a ser, alebrijes y leyendas, va a ser un recorrido temático, dentro de la preparatoria, muy similar, muy parecido, pero novedoso, verdad, al del año pasado, unas mejoras, los esperamos, están cordialmente invitados, todos y todas. Director, pues ya para finalizar, quiero aprovechar el espacio, fíjate, quiero aprovechar el espacio, ya platicamos que la universidad, se ha comprometido más allá, de lo que su ley orgánica la obliga, y eso me parece que está muy bien, bueno, un caso de estos, desafortunadamente, también tenemos que decir, las malas que ocurren, pues es tiempo de huracanes, tiempo de ciclones, tiempo de tormentas tropicales, y desafortunadamente, nuestro país, por su enclave geográfico, por su situación, entre dos océanos, le toca que estos meteoros, año con año, le impacten, a veces más, a veces menos, en esta ocasión, la verdad es que ha sido lamentable, y la Universidad de Guadalajara, se solidariza, con las poblaciones, tanto de la costa del sur, de Jalisco, Cihuatlán, y toda esa zona de Tomatlán, y Tuito, en donde tuvimos un impacto, muy grave, hace algunas semanas, con el meteoro, el huracán Lidia, que dejó graves, y severas pérdidas, afortunadamente, no humanas, pero sí, muchas pérdidas materiales, y específicamente, en esta ocasión también, con este huracán Otis, que impactó en las costas de Guerrero, particularmente en Acapulco, no solo en Acapulco, pero particularmente en Acapulco, que ha dejado devastada, ese puerto, ahí es un doble impacto, Alex, es turístico, entonces, no solo se afecta, la infraestructura de una población, sino que se deteriora, un detonante económico, como es el puerto de Acapulco, que es muy visitado, muy conocido internacionalmente, de mucho impacto económico, y bueno, es una tristeza, entonces, la Universidad de Guadalajara, si nos siguen en nuestras redes, en la página de Facebook, módulo de Vía Corona, preparatoria de, módulo de Acatón de Juárez, perdón, preparatoria de Vía Corona, si estamos solicitando, durante esta semana, una cantidad de víveres, en lo que ustedes consideren, que no se afecta, su economía familiar, pero creo que es importante, que aportemos, víveres no perecederos, lo que vienen siendo enlatados, o leguminosas, granos que no se echen a perder, tan pronto, alimentos no perecederos, en general, muy importante para mí, es una parte muy sensible, para mí, los pañales, imagínense una tragedia, de este tamaño, y tener criaturas, en edad de lactar, leche en polvo, para niños, por supuesto, agua embotellada, porque cuando pega un huracán, por lo que sobra es agua, pero, pues agua en pésimas condiciones, que genera enfermedades, es decir, además de la pena, del impacto, y de la pérdida del patrimonio, luego, disentería, cólera, y demás enfermedades, que se generan por el agua, en mal estado, medicamentos, por supuesto, no caduco, no se trata de que ustedes limpien, a la cena, sino de que dotemos, a la gente, con los recursos mínimos, indispensables, para llevar esto, y ropa, porque, en buen estado, desde luego, no lleven suéteres, no lleven comijas, allá en la costa, no se necesitan, no se necesitan, pero sí, sí es importante, ropa, pensemos que hoy es por ellos, y mañana, ojalá que no, pueda ser por nosotros, ¿los centros de acopio, serán las escuelas? en las propias escuelas, vamos a tener abierto, para hacer el recibo, de estas, de estos víveres, que amablemente, quieran aportar, y nosotros los haremos llegar, a la, pues, va a ser en, en el CEMS, pero más propiamente, en la, en la, en el edificio, rectoría general, ahí se va a estar recibiendo, pero no tienen que trasladarse hasta allá, las escuelas nos convertimos, en centros de acopio provisionales, y de aquí lo llevamos para allá, para que, para que lo traigan, a veces es más fácil Alex, y me da un poquito de pena, decir esto, es más fácil, que la gente confíe, en una institución, como la Universidad de Guadalajara, que en alguna otra, sí me da pena, pero, es que es lo que está pasando, ¿no? realmente, luego nos damos cuenta, que desafortunadamente, son tiempos electorales, y es no, voy a llevar víveres, y al rato los voy a ver, mis víveres, que los llevo con la mejor intención, en una despensa, pidiendo el voto, ¿no? Entonces, sí que tengan la certeza, de que, es la Universidad de Guadalajara, la que se va a encargar, con la experiencia probada, que tiene, con la pertinencia, ya hemos participado, en otras ocasiones, y me parece, que hemos entregado, muy buenas cuentas, también ahí, ¿no? Entonces, invitados, por favor, si hay ahí, tocamos su corazón, ojalá, exista, la posibilidad, de que apoyen, de que apoyemos, a esta gente, que se encuentra hoy, en necesidad. ¿Sería nada más, esta semana, del 30 de octubre, al 3 de noviembre? Particularmente, esta semana, queremos hacer, una campaña fuerte, desde luego, si, pasando la semana, están en condiciones, pues nosotros, hacemos lo propio, ¿no? Entonces, aquí también. Sí, también, invitamos a toda la comunidad, universitaria, a los padres de familia, al público en general, a que nos unemos, a unirnos, a esta loable, y muy, muy sentida, necesidad, de todas las personas, afectadas. Un saludo, y muchas gracias, por su atención. Director, muchísimas gracias. No, Alex, gracias a ti, por acompañarnos, un saludo, a tu audiencia, a toda la gente, que trabaja en Canal 21, quiero también, agradecerles, porque siempre, nos acompañan, nos dan difusión, siempre de la manera, más amable, afortunadamente, pues somos una institución, que se dedica, en su fundamento, a hacer el bien, a la comunidad, y tú, eres una caja de resonancia, que permite, que la gente conozca, y que a veces, también se involucre, entonces, pues gracias, gracias a todos, y gracias particularmente, a ti Alex, que ya te has convertido, en alguien de casa, ya te vemos aquí, ya no es, ya no es raro, antes nos da emoción, ay, nos vienen a entrevistar, de la tele, no, ya es parte, porque afortunadamente, quiero pensar, has visto en esta escuela, has visto en estas instituciones, pues una, una verdadera voluntad, de trabajo, y con resultados, entonces, vale la pena informarse, es que, le voy a ser muy honesto, la prepa, no deja de sorprenderme, cuando no es la, inauguración, equipamiento, de lo que es el aula digital, son los eventos culturales, son los eventos deportivos, es la, la matrícula, es la reconocer, siempre hay algo, siempre hay noticia, en la Universidad de Guadalajara, y creo, que la preparatoria de Villacorón, y su mueble, la Catalan de Juárez, pues no han sido la excepción, trabajan día a día, y siempre hay, hay cosas importantes, que la comunidad debe de saber, debe de conocer, y que bueno, esto, como se lo ha dicho mucho, a la población, esto es lo, de lo poco, que de repente hacen, las preparatorias de Acatlán, y de Villacorón, respectivamente, porque hay muchas más, así es, hay que estar todos los días, para ver que, pudiéramos pasarnos, yo creo que, unos 4 o 5 programas, no nos ofrece café el maestro, pero si podríamos, pero si podríamos, muchas gracias, pero de lo mucho que hace la preparatoria, a nosotros es importante compartir esto, y que la gente sepa, lo que se hace, y lo que hacen los jóvenes, gracias, un saludo a todos, gracias, regresamos por ahí,